Queremos sacar a la luz algo que la industria trata de esconder, que los consumidores desconocen completamente y creemos que es necesario que alguien ponga el foco y arroje luz sobre una situación completamente desconocida para la sociedad y para los consumidores que a veces no saben de dónde viene esa carne barata.